En entrevista para Cápsulas Informativas, Guadalupe Titlán Gil, Secretaria de Desarrollo Económico del Municipio de Pachuca, habla acerca de los avances y obras que se han dado en la calle de Guerrero. Recordemos que la obra de la calle de Guerrero es una obra integral que está incluyendo la participación de, por supuesto, la Secretaría de Más Públicas del Gobierno del Estado, que es quien está ejecutando la obra, es quien la tiene a cargo, pero que se está aprovechando para hacer el ocultamiento de servicios. Una parte de Guerrero ya los tenía ocultos, pero no todo. Entonces, se ha tenido que trabajar de manera coordinada con todos los organismos para que en una misma obra puedan hacerse tanto el cambio de las tuberías que así lo requieren por la antigüedad que tenía ya de Cacim, como los demás servicios. Entonces, esa es la complicación que tiene la obra y esa es la coordinación que afortunadamente se está dando para que esta obra resulte con un mayor impacto.